Bueno, con la horrible escribida, pues Mateo, pero les irán al foraleta ya, que no os pase nada a ninguno. Nada, me importa demasiado, así que no, pues Mateo, solo, bailando, con mis amigos, pierdo el control, bailando, con mis amigos, pierdo el control. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila! 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 Bailando, con mis amigos, izquierdo, en los dos, bailando, con mis amigos, izquierdo, en los dos, bailando, con mis amigos. ¡Gracias por ver el video!